Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a jugar una partidita. E4-C5, me juegan Siciliana, me vamos a jugar una alapin retrasada. Me juegan con alfil G7, comemos aquí. Me van a jugar D5 probablemente. No me juegan D5, lo cual me resulta curioso, ¿no? Porque si va a sacar el alfil por aquí, me pueden quedar débiles algunas casillitas, ¿no? Hacemos caballo C3. Caballo C3. B3 para alfil A3 es una idea que me gustaría considerar. Un salto de caballo. Las cosas lucen interesantes, ¿no? De hecho, si salto de caballo y me hace D6 y juego aquí, ¿qué pasa? Lo obligo a hacer alguna aflojadora. Creo que lo obligo, o la obligo, no estoy viendo bien la foto, a hacer alguna que afloje. Por medio de las provocaciones. Bueno, esa jugada, una jugada arriesgada. Puedo comer una vez si no puede comer de dama por el doble. Y si come de peón le vamos a hacer alfil F4 con amenazas muy serias hacia su persona. Vamos a ver cómo defiende. Ante el hacke acá, tampoco en este caballo. Cosa de que... O no sé, cosa de que qué, pero bueno. Y ahora agarrate, Catalina, ¿no? Puede haber algún hacke por ahí. Ya veremos dónde. Puede haber otro hacke por acá. Me pueden comer este peón, pero no me afecta mucho por el momento, ¿cierto? Eso no me afecta porque me voy a comer una torre y va a tardar en recuperarlo, ¿no? Tengo que tratar de sacar las piezas antes de que me hagan algo por la columna E. Bueno, vamos a tratar de ver la posible respuesta de mi rival, ¿no? Caballo por D4 es lo que más se me viene a la mente, ¿no? Quitar al rey del hacke, ¿no? Poner al rey en alguna otra parte diferente a donde está. Esa sería otra idea, ¿no? Salir de los problemas. Salir de los problemillas. Bueno, esa jugada era de esperar. Yo puedo ignorar. Puedo hacer muchas cosas aquí. Un B4 en algún momento considerar. Yo puedo seguir manteniendo las amenazas, ¿no? Si me voy. Esta es la jugada que me gusta. Quiero hacer caballo jaque. También quiero sacar las piezas, ¿no? Jaque acá, tapa de caballo. Creo que no logro nada. Otro jaque. El rey va para acá. Dama H5. El caballo va G6. Y... No logramos nada más allá de molestar. Bueno, vamos a mantener acá. Yo tengo que tener cuidado también con mi rey en la columna E, ¿no? No es que ya gané. Tengo que... Me van a comer algún peón. Algo se va a llevar a cambio. No va a ser gratis el asunto. Si me hacen esta, quizás hago H4. Quizás también ya saque el alfil y me quieran enrocar, ¿no? Está complejo el asunto. Vamos a ver qué hace mi rival. Bueno, me comió. A ver qué podemos hacerle. B4 es una jugada interesante porque si me come de caballo le como el alfil. Y si me come de dama... Puedo hacer torre B1. No sé si sirve de algo. Dama... La dama vuelve. Bueno, vamos a ir por la torre. Tengo que tener muchísimo cuidado. No cuidado. Muchísimo. Bueno, ahora no sé si te voy a tener mucho cuidado porque este hacke podría ser gratarola. Hacke ahí. Rey acá. Dama por alfil aquí. Me voy con hacke de nuevo y como algunas cositas, ¿no? Si hago hacke en G4. Rey de 8. Rey de 8. Dama por G5. Alfil F6. Me toca la dama. Le sigo tocando la torre. Y me voy acá. La torre queda tocada. Menazo dama por F7. Pareciera que esta no la pensé mucho, pero pareciera que es buena. Espero no equivocarme, ¿no? Porque este está suelto. Pero parece buena eso. Con parecer no nos alcanza. Dama por... Siempre que la cosa se complique tengo disponible este hacke que es un poco triste porque cambio de damas y no me como la torre. Pero bueno. Hay un salvavidas ahí. Yo me quiero ir acá para hacer esto, ¿no? De hecho, si hago esta, después amenazo alfil C7. Caballo acá seguido de torre acá debe ser la idea de mi rival. Ah, pero torre ahí no se puede. Por el momento, ¿no? Entonces quizás continúe con desarrollo. Tengo que tener cuidado con los saltos de caballo. Tengo que tener cuidado con esta casilla. Mi rey está en el centro. Tengo que tener mucho cuidado. Probablemente a estas alturas la máquina ya me dé mucha ventaja si analizamos esto. Pero... Pero no soy la máquina. Yo me puedo equivocar. Es lo más probable. Vamos a hacer alfil D3 para defender acá y ya un pasito más cerca en rocar. Esta jugada la hice muy rápido. Una jugada de la mano. Hay que tener cuidado en estas situaciones abiertas. Con muchas piezas, mucha actividad. Tener cuidado de no engolosinarnos. Quizás haga caballo por D5 en vez de... Caballo por D5 amenaza a caballo por F6 también. Porque caballo por F6 defiende mi dama y se abre la fila, ¿no? Entonces me estoy comiendo una pieza con una amenaza con una pieza defendida. Y esta tiene mucha pinta también. Vamos a ver qué hace. Caballo E7 quizás sea un intento. A caballo E7 quizás también me puedo comer acá. Este es gratis. Y vamos viendo qué sucede. Después hay un lance lindo con B4. Dama por D4. Dama por. Rey por. Caballo por. Pero el tema es que a dama por puede haber una dama por, ¿no? Hay que mirar todo lo forzado. A ver si hay alguna forma de rematar. Bueno, por ahora mi rival piensa. Hizo caballo E7. Este es lo que me esperaba. Tengo que tener cuidado con las piezas, las jugadas que me pongan algo ahí. Bueno, caballo por. Por A8 es gratis porque viene esta. Tiene que defender esa amenaza. Tiene que defender esa amenaza. Si me pone algo acá, quizás coma primero. Total, sigo ganando piezas, ¿no? Ahora o juega B6 o juega la dama. No hay muchas cosas para andar eligiendo. Y dentro de poco me enroco. Un torre C8 puede ser. O un torre D1 para defender al caballo y enrocarme tranquilamente. No, por F7. Son todas las jugadas que tengo ahí en cartera. Voy a tratar de hacerlas más seguras. La que menos chances le dé a mi rival. Porque ya tengo mucha ventaja, ¿no? Entonces si doy alguna chance, mira, tenemos el mismo ranking. Pueden suscribirse mientras tanto. Para no perderse estos videos. O no suscribirse para perdérselos y hacerse un bien. Bueno. ¿Cuál es la siguiente jugada? Vamos a tratar de avivinar. Adivinen conmigo. Yo creo que va a ser B6 o va a quitar la dama o va a quitar al rey. B6 es la que más me encierra el caballo, ¿no? Si no, vuelvo. Estoy amenazando al F7. Vamos a hacer algún clic por ahí. Un ataque doble. Entonces debería mover el rey o mover la dama o evitar. Esa es la urgencia. Bueno. Esa jugada por alguna razón no me gusta. Ya veremos. Por ejemplo, si yo hago esto. Para que coma y ganar un tiempo y sumar otra pieza atacando ahí. ¿Qué pasa? La jugada es una forzada, ¿no? Tiene que estar en la lista de candidatas. Bueno, se va para ahí. Y acá. Esta también es gratis. Porque ataco. Y evito el hacke. Que casi me lo como. Casi me como ese hacke. Y si la dama va acá. Bueno, quizás torre acá. Bueno, se dejó la damisela. Yo me voy a comer todo. Vamos a empezar a comer cosas acá. A ver qué inventa. Bueno, comemos acá. Comemos ahí. Esta también es gratis. Porque toco. Esa es grata. Arola. Voy a hacer un par de jugadas gratis acá. Las más lindas del ajedrez, ¿no? Las que voy ganando tiempo. O sea, después me enroco y toco el alfil. Si el alfil viene a C3. Bueno, me vengo de esa casilla triste. Pero sigo tocando cosas, ¿no? Debería o comerme. Que ahí va a quedar muy expuesto. O bajar a defender. Bueno, esa jugada estaba dentro de los planes. Si como me hacen torre ahí. Pero le sacrifico la damis. Y quedo con una torre más. No te tengo miedo. Yo no te tengo miedo. Tengo una torre de más. Listo. Simplifiqueta. Ahora vamos a hacer. Esta jugada provocadora. Cosa que haga. Alfil C3 y le clavemos. Y no me coma este peón. Yo no quiero que me coman ese peón. No, porque se iba a ir con el alfil acá. Bueno. Hacemos esta. Y ahí nos vamos. Ahora puedo defender. Está clavado por la columna, ¿no? En la siguiente hago esta. Ahora empezar a simplificar. Y tengo muchos planes de más. Bueno, esta jugada. Gratis. Cuando digo gratis es que gana tiempo, ¿no? Que amenaza algo. Que acomode una pieza con tiempo. Que saco alguna pieza con tiempo. Esas son las jugadas que serían gratis, ¿no? Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasó acá? Sí, acá lo que hago en esta jugada es tratar de amenazar a un hacke. Quizás te hay que volver con el alfil. Si hace D6, tengo alfil acá y sigo molestando. Quizás te hay que volver con el alfil. Y ahí hay que ver si tengo algo, ¿no? Quizás algo así. Empezar a molestar. A ver si logro algo con la iniciativa, ¿no? Porque si acá hace esta, le puedo comer. Y por más que gane ahí. Como que van a entrar muchas con hacke, ¿no? Y acá. Bueno, quizás ahí se me fue un poquito la ventaja, ¿no? Quizás dama por... O simplemente mantengo la tensión, ¿no? O una jugada así. Pero claro, acá, por ahí, el error de mi rival es haber hecho esta movida y aflojar muchas casillas. Si hace esta, que lo saque por acá. Y la otra es que me dejó un centro móvil y no me lo golpeó. La buena suele ser esta. Cuestionar este centro. No dejar que lo mueva libremente. O si el rival tiene un centro tan imponente. No dejar, digamos, crearle algún problema. Que no sea gratis que lo tenga. Que no lo disfrute. Presiónenlo. Manténgalo ahí con molestias. Porque no hay peor cosa que no atacar un centro, ¿no? O sea, o no hay mejor cosa que tener un centro como este y que el rival no te lo ataque. Para que veanlo como ustedes quieran. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo.